Amigas, me encuentro en la escuela de mi hija y he venido aquí a este lugar porque me tocaba pintar este poste. No sé si se va a poder apreciar bien, estoy justo a encontrarlos, pero bueno, la idea es que yo les muestre un poco, pinté este hoy y este que está acá el día de ayer. A cada padre de familia nos tocaba colaborar en algo pintando en el comedor de los niños. Entonces, este pinté justamente el día de ayer y entonces se me ocurrió grabarles un poco sobre el ciclo este de videos que estuve haciendo sobre el reciclaje de la calle. Entonces, esto, como les digo, es el comedor de la escuela de mi niña. Estos son los contenedores de basura que fueron también confeccionados por los padres el año pasado. Esto hicieron los niños y un grupo de gente extranjera que colabora aquí en Mahahual, que vive en Mahahual y que vino a enseñarle a los niños cómo pintar y decorar sus propios espacios. Entonces, me encantó, me encantó la idea. Voy a mostrarles a ver varias de las mesas. Hay muchos mosquitos. La verdad que me estoy moviendo bastante, pero es por los mosquitos. Entonces, ven, esto han hecho los niños con la guía de ellos, pero le han dejado total inspiración para que ellos confeccionen. Ahí están terminando de confeccionar otro de estos botes para basura, pero son de madera y nos falta pintar este poste. Y un niño ayer comenzó a hacer esto. Me gustó muchísimo y ya casi me lo imagino terminado. Esta parte corresponde al kiosco, que es donde venden los alimentos. Y entonces, están dándole mucha pintura. Fomentan mucho en este momento que los niños consuman mucha agua, frutas y verduras. Entonces, aquí hay otro poste que se los muestro para refrescarles un poco las ideas que están aquí flotando y que ustedes quizás podrían en algún lugar de su casa hacer una cosa parecida. Este me encanta. Esta mesita quedó preciosa, preciosa. Bueno, ahí hay otro poste. Está, como les digo, trabajándose prácticamente todo. Aquí dice, cooperemos y sonríe. La verdad que se pueden hacer tantas, tantas cosas con mucha imaginación. Los espacios quedan preciosos. Bueno, este otro letrero dice, buenos días, por favor, gracias. Yo creo que son las palabras mágicas en la vida, ¿no? Y este otro letrero, vamos a acercarnos, dice, yo soy alegre y amistoso. Ahí está. Bueno, y ahora les voy a mostrar otro trabajo de reciclaje. Me ha gustado mucho, mucho. Me da mucha penita no haber podido asistir al momento en el que lo construyeron. Es como un juego de salón, de living. Lo que tenemos aquí en todas las partes al interior de este sofá y esta mesa serían los neumáticos, las llantas de los coches. Eso es todo lo que hay. Este, por ejemplo, aquí. Este tiene tres, me parece, tres neumáticos de los grandes, de los de tractor o camión. Y los otros, pues, son aquí en esta parte. Van algunos, ¿lo ven? Son más grandes. Y en los asientos también, como pueden ver, está todo prácticamente confeccionado con neumáticos. Lo hice.